Muy buenos días a todos, que Dios me los bendiga, directamente desde Tampa, muchos de ustedes están descansando, nosotros trabajando, para eso se trata. Estamos acá para grabar tres videos este fin de semana y la semana que viene, así que pendientes por ahí. Buen día. Señoras y señores, preparándonos para lo que será el video de Quién contra Nosotros, Danny Bombillo aquí, Carlos por acá, el amigo con el nene en la mano. Bueno, ya estamos listos para empezar, un día bastante trabajoso, pero va a hacerle mucha bendición. De nada a la 70. Mis amigos, a todos los que han estado preguntando que si vamos a estar en Expolite este año, no vamos a estar en Expolite en este año. Nuestros planes principales sí eran estar, pero por cosas que salen de nuestras manos no pudimos estar, así que estamos trabajando el video del nuevo álbum. Bendiciones a todos los que están allá. ¡Dime Adolfo! ¡Dime Adolfo! ¡Dime Adolfo! ¡Dime Adolfo! ¡Dime Adolfo! ¡Hey! Señores, aquí estamos. Con Danny Bombillo. Yo le digo de cariño. Nadie le diga así, solamente yo. Trabajando el nuevo video. ¿Quién contra nosotros? ¡Lui Gómez! Me tienen sudando. ¡Díselo! ¡Eso es! ¿Qué? Bueno. ¿Puedo? Somos tu página web cristiana.